Bienvenidos a una Zona de Confort Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés Zona de Confort Comodidad auditiva, sin presiones Con Adrián Palma Muy buena tarde, bienvenidos, iniciamos esto de Zona de Confort ¿Cómo volver a empezar de cero? Cuando tu proyecto inicial no da para más, es un golpe muy duro Pero también una enseñanza para el futuro ¿Qué hacer si tienes que volver a empezar de cero en tu vida laboral? ¿Volver a empezar de cero un proyecto laboral? Cuando empiezas algo nuevo, lo ideal, lo que más deseas Es que todo vaya bien y que logres el objetivo que te habías propuesto Todos partimos con esa ilusión, por supuesto Y hacemos lo que haga falta para que las cosas funcionen Pero, ¿qué pasa cuando no es así? Muchas veces, por mucha ilusión y esfuerzo que pongas Las cosas no salen bien, ya sea por una mala decisión O porque te empeñas en algo que no es más que un peso muerto Te toca abandonar el barco y empezar desde cero ¿Y ahora? Tu siguiente paso dependerá del tipo de situación en la que te encuentres en ese momento Hay tres cosas que son muy comunes cuando tienes que volver a empezar Quedaste completamente bloqueado y no sabes qué hacer Nunca te habías parado a considerar otras alternativas Tú siempre lo tuyo, tan contento Y ahora que te encuentras sin ello, no sabes qué hacer Si este es tu caso, te toca trabajo de introspección Volver a considerar qué quieres en la vida Qué te gusta hacer Qué se te da bien O qué te pide la gente Ese es el primer paso No es fácil, así que cuanto antes empieces mejor Puedes intentarlo por tu cuenta Buscar algún libro o contratar a alguien que te ayude Lo que sea con tal de salir de ese estado de angustia y bloqueo Pero ¿Sabes qué es lo mejor? Evitar llegar a esa situación ¿Cómo? No esperando a que pase algo así para descubrir que otras cosas te gustan Así, si en algún momento tienes que empezar de cero Tendrás miedo y lo pasarás mal Pero al menos sabrás que tienes opciones Empieza ya a experimentar y a probar otras cosas para ver que te gusta Un ejercicio muy útil y a veces muy difícil es pensar si existieran 5 universos paralelos En los que no pudieras dedicarte a lo que haces ahora ¿Qué harías? Trata de imaginártelo haciendo otra cosa Otro caso común cuando tienes que volver a empezar Es que estás cansado Pero la diferencia es que aquí sabes qué quieres hacer En este caso la cuestión es volver a ponerte en marcha Sin que los miedos y dudas te saboteen Recuperar las fuerzas Tomándote tal vez unas vacaciones si es necesario Y recordar las lecciones aprendidas Y poner manos a la obra de nuevo Quizá todavía sigas desanimado Y tengas que admitir que debes empezar de nuevo Hazlo con resignación y paciencia ¿Qué otra opción te queda? ¿Quedarte protestando y renegando? De eso nada Tómate unas vacaciones y aprovecha para reorganizar ideas Y el último caso es que tú sabes lo que quieres Pero te quedaste sin recursos En este caso, si ya sabes lo que quieres Y estás decidido a conseguirlo ¿Qué necesitas? Encontrar recursos Así que hacer creativo y tener paciencia A veces podrás pedir créditos o ayuda a conocidos Pero otras veces te tocará apretarte el cinturón e ir ahorrando O buscarte un segundo trabajo para poder costearte los gastos No es fácil, claro Si lo fuera todo el mundo sería multimillonario Y haría lo que quisiera Pero si esa es tu situación Ese es el sacrificio La cuestión es ¿De verdad quieres lo que dices que quieres? Si es así estarás dispuesto a hacer lo que haga falta Y serás consciente de que el sacrificio Es solo una parte del camino Si no, te buscarás 50 mil excusas Y solo serás capaz de centrarte en el sacrificio No en el proceso ni en el resultado que quieres conseguir Esto depende de ti Ya de por sí la decisión de abandonar un proyecto Y volver a empezar Es muy dura Especialmente si es algo en lo que has trabajado mucho O le has puesto mucha ilusión y recursos Y volver a empezar puede hacerse cuesta arriba En cualquier caso Lo más importante de esta experiencia Es aceptar que lo hiciste lo mejor que pudiste Según tus circunstancias Que ha sido un revés Una lección Y que debes tomarte el tiempo que necesites Para reflexionar Recuperar fuerzas Y volver a empezar Zona de reflexión Hay personas afortunadas que son optimistas por naturaleza Para los que tienden a ver el vaso medio vacío O vacío del todo No todo está perdido Aunque nos pueda parecer algo imposible Todos nosotros tenemos la capacidad De reeducar la mente Transformando los patrones negativos de pensamientos Por un diálogo interno positivo Optimista y confiado Un uso inadecuado de la mente Dirigida por pensamientos negativos Y limitadores de nuestro potencial Está asociado con un mayor riesgo De sufrir trastornos del estado del ánimo Y patologías Pero como podemos controlar Esos pensamientos negativos Que perturban nuestra mente Para transformarlos en positivos No nos engañemos No existe ningún truco Ni fórmula mágica e inmediata Que nos permita modificar un patrón mental Construido desde nuestro nacimiento Y con aportación Por demás de la genética Estamos acostumbrados A querer las cosas de manera inmediata Y sin esfuerzo Pero como en otros muchos aspectos de la vida Para poder controlar y transformar los pensamientos No hay más secreto que las 3T Trabajo, trabajo y trabajo Como primeras sugerencias Estas son algunas técnicas Que bien podrías aplicar La base de cambio Es tomar conciencia Darse cuenta de que los pensamientos negativos Existen en nuestra mente Observar cuándo aparecen Y cómo afectan a nuestro cuerpo Es muy importante Identificar los pensamientos Escribiéndolos si es necesario Ya que escribir nos ayuda a conocernos mejor Al facilitar la escucha de nuestro diálogo interno A sincerarnos Y a poner en orden nuestros pensamientos y emociones Tener una buena higiene verbal Hay que ser conscientes de las palabras Que utilizamos Tanto en nuestro diálogo interno Como en la interactividad Con el resto de personas El ser consciente de las palabras Que utilizamos Tanto en nuestro diálogo interno Como en la interactividad Con el resto de personas Es fundamental para el proceso El poder de la palabra Es mucho más fuerte De lo que podemos imaginar Si cada día que te miras al espejo Te dices a ti mismo Que tienes ojeras Tienes arrugas Y estás horrible Llegarás a creerlo Es importante tener en cuenta Que en el proceso de percepción El cerebro no distingue Entre las cosas Que están sucediendo realmente Y las cosas Que nosotros imaginamos En nuestra mente Una vez identificados Los pensamientos negativos Hay que dar un paso más Esos pensamientos perturbadores Están ligados a un problema A algún hecho O acontecimiento real Están sucediendo aquí y ahora O por el contrario La preocupación y la angustia Obedece a un recuerdo del pasado O a una proyección hacia el futuro Es decir Inexistentes en el aquí y en el ahora Si analizamos nuestras preocupaciones Nos daremos cuenta De que la gran mayoría Se refieren a situaciones Que no están ocurriendo De forma objetiva y real En el momento presente Sino solo en nuestra imaginación Al recordar o al imaginar hipótesis Es natural tener cierta inquietud Por los proyectos Que tenemos entre manos Pero no podemos permitir Que esa inquietud nos supere Convirtiéndose en preocupación O ansiedad Y si el problema Que nos preocupa existe Nuestra energía debe dirigirse A no anclarnos en la queja Y el negativismo Sino a dar pasos Y tomar las riendas Para resolverlo Por último Si hemos trabajado Y entrenado lo suficiente Los pasos anteriores Es probable que poco a poco Empecemos a darnos cuenta Del momento En el que nuestra voz interna Empieza el bombardeo De pensamientos negativos En ese instante De toma de conciencia Debemos invertir La frase Y el pensamiento negativo A su opuesto Hacia el positivo Y repetirnoslo Para creerlo Solo así Se integrará En nuestro patrón mental La conciencia Entendida como El darnos cuenta El entrenamiento La constancia Y la paciencia Son las claves Para un buen cambio Es momento de hacer Nuestro corte comercial Pero antes te quiero Invitar a que te pongas En contacto A establecer vínculos De comunicación Puedes hacernos llegar Tus comentarios Tus sugerencias A través de las líneas Telefónicas en cabina Comunicación directa A través del 3122-4200 O 3122-4266 Si lo prefieres Escríbenos a la cuenta De correo ZonaDeConfort ArrobaZona3.mx ¡Suscríbete al canal!